La directora del Fondo Monetario Internacional estuvo hace poco, la señora Cristine Lagarde, y vio con enorme entusiasmo el caso de Perú. Ayer hablábamos con el ministro de Comercio Exterior y lo que escuchamos son pronósticos muy optimistas, muy entusiastas sobre lo que va a ser el crecimiento, la estabilidad, la política monetaria, el control de la inflación en el Perú. Pero, ¿qué hacer el señor Carranza para que eso que en la cifra suena tan alentador sea percibido por el término de a pie? El crecimiento se ha basado en estabilidad macroeconómica, en apertura de mercados, en liberalización de mercados de bienes, mercados financieros, y después de mantener un ritmo de crecimiento sostenido, uno observa aumento importante de ingresos, uno observa aumento importante de empleo. Estadísticas independientes, apoyo, entre otras, consultoras, muestran que lo que más ha crecido son los ingresos de los segmentos C, D y E, incluso en términos porcentuales más que los ingresos del segmento A y B. Entonces, sí hay una mejora sensible en la población. Ahora, las políticas continuadas por el ministro Castilla, que trabajó hombro a hombro con usted, han hecho que las cifras de aprobación del presidente Humala crezcan en el sector A, B, en el sector que era más escéptico respecto a lo que podría ser Ollanta Humala. ¿Qué le dice esto? Había mucho temor en el segmento A, B, de lo que podría haber hecho el presidente Humala. El presidente Humala, en su época de candidato, se mueve de una izquierda radical hacia el centro del espectro político, saca una hoja de ruta y las declaraciones tanto de él como de su premier apuntan en esa línea, ¿no? Mantener los pilares del crecimiento, enfocarse en política social para mejorar la inclusión, ¿no? Y en este contexto es pues que vemos mayor tranquilidad en inversionistas. Si uno ve la confianza de los empresarios, uno ve cómo empieza a mejorar esta confianza. Ahora, ¿esta confianza podría resquebrajarse si continúa la situación de conflicto social en Cajamarca, si proyectos como el de Conga se terminan archivando? ¿Es inevitable que haya un efecto en el sector inversionista, especialmente en el sector minero? Si, a pesar de las buenas intenciones que se puedan tener, no hay eficacia en la ejecución de estos grandes proyectos y en la ejecución de políticas públicas, efectivamente no sólo la confianza del segmento A, B, sino la confianza de toda la economía va a ir disminuyendo. Ahora, otro factor que también está afectando a la población y, digamos, impidiendo que este crecimiento sea tangible es la evasión tributaria, pero la evasión a gran escala. Es decir, sectores como comercio, construcción, registran unos índices de evasión en el impuesto a la renta del 90%, en el IGB del 65%. Esto también, por supuesto, es un canal por el cual el dinero se pierde, ¿no es verdad? El tema de evasión tributaria es un tema complejo, tiene que ver con mecanismos de control que tiene la SUNAT, por eso teníamos un código en los 90's, un código tributario que era realmente draconiano, y en la medida en que la evasión ha ido disminuyendo. En IGB, por ejemplo, ¿no? Hace algunos años atrás, o 8 o 9 años, teníamos evasiones del orden del 50%. En términos de IGB ahora tenemos evasiones, niveles de evasión entre 30 y 35%, no agregado. Y esto es un tema constante. Sí se observa una mayor cultura tributaria. Sí hay una mayor disposición de la gente a pagar sus impuestos, ¿no? Pero todavía nos falta mucho. Ahora, otro tema que se ha discutido en la cara de este año es cuál va a ser el efecto de la contracción en la industria en el Asia, la contracción de la industria china. Ayer una de las ponencias más exitosas tuvo que ver justamente con esto y con cuáles van a ser nuestras nuevas relaciones comerciales con China, considerando que tenemos un TLC firmado. Mira, yo te digo que el factor China en el largo plazo es el factor con mayor preponderancia en la economía mundial. China tiene menos del 50% de la población en las zonas urbanas y está trasladando población de zonas rurales a zonas urbanas. Esto genera demanda por metales, demanda por alimentos y esto te da un ciclo de largo plazo de buenos precios de commodities. En este contexto internacional, que puede, en el corto plazo por temas en Estados Unidos y en Europa, disminuir su crecimiento de manera temporal, en este contexto es que el Perú tiene que engancharse para poder seguir creciendo de manera agresiva. Ahora, cuando habla de la confianza en el modelo económico y el sector que está confiando, digamos, ¿se incluye a usted mismo? ¿Usted confía en la política económica que está llevando a cabo el gobierno de Ollanta Humala? A ver, en términos generales, los mensajes del presidente han sido los correctos. A nivel de política macro, fiscal y monetaria, la línea es la correcta. Creo que el presupuesto enviado al Congreso para el 2012 es un presupuesto muy restrictivo. Si quieres ponerlo en otros términos, muy ortodoxo. Plantea un superávit de entrada, un superávit de 1%. Yo creo que en un país como el Perú, que tiene un déficit de infraestructura, que está en torno al 30% del producto, deberíamos invertir un poco más. Y de hecho, las cifras de inversión pública en lo que va en estos nueve meses marcan una caída de cerca de 25%. Pero en líneas generales se mantiene la estabilidad macro. Me preocupan algunas otras cosas, no tanto por declaraciones del presidente, sino por propuestas en el Congreso. Y creo que ahí el presidente debería tener las cosas muy claras. ¿A cuáles propuestas se refieren? Cambios, por ejemplo, en el régimen laboral para exportaciones no tradicionales o en el agro, que han tenido la gran virtud de poder absorber shocks externos y recontratar a la gente muy rápidamente. Temas de discusión que rigidizan y hacen más complicado las contrataciones en el mercado financiero. Se habla de poner, por ejemplo, topes a tasas de interés. Yo creo que eso sería nefasto. En políticas públicas usualmente se cumple esto de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Ahora, hay unos nuevos ministerios que no existían cuando usted estaba en gestión. Y quería recoger su opinión respecto, por ejemplo, a la creación de este flamante Ministerio de Inclusión Social. ¿Qué perspectivas de éxito le ve a esta nueva cartera? Mira, más allá de las cajas, las etiquetas, lo importante son los procesos y cómo lo hacen. La creación del Ministerio es un mensaje político. Lo importante es que funcione bien, que tengan procesos eficientes, que gasten bien, que sigan un modelo de presupuesto por resultados que ha sido exitoso en reducción, por ejemplo, de desnutrición infantil. Por lo tanto, si es que se mantiene esto y se logra el mensaje político que quería el Presidente con la creación del Ministerio, magnífico. Ahora, respecto al desarrollo de la CAE, ya la ausencia del Presidente, digamos que ha sido ampliamente justificada, pero ¿le parece que políticamente es importante que por lo menos el Primer Ministro se haga presente en este evento? Bueno, estos eventos que congregan a empresarios, que congregan a la prensa y transmiten ideas, mensajes, son importantes justamente para marcar el rumbo de lo que se quiere hacer. No basta decir las cosas una vez, hay que repetirlas constantemente, porque de esta manera se tiene más claro hacia dónde se camina como país. Entonces, que venga el Premier y ratifique los compromisos del gobierno con el crecimiento y la inclusión social es muy importante. A nivel de manejo político, el conflicto podría haber generado la sensación de que el propio Presidente no ha terminado de diseñar una estrategia para enfrentar esta coyuntura de problemas. Es decir, no hemos escuchado todavía una versión oficial ni del Primer Ministro ni de ningún ministro del sector sobre lo que el gobierno decide en Congra. Hemos escuchado un comunicado de Yanacocha, ¿no? ¿Cuántos días más se puede prolongar esto para que no genere la sensación de una falta de gobierno, de manejo? Lo que es claro es que no ha habido una estrategia coherente y consistente detrás de este conflicto. Una vez que el conflicto estalla y se radicaliza, lo que hay que hacer es tratar de alguna manera de apaciguar los ánimos, de calmar a la población. Porque no vas a poder entablar diálogos si es que las cosas siguen como están. Entonces, hay que tener, y esto es muy importante, las cosas muy claras, los principios generales de apoyo a los proyectos mineros que generan valor para la sociedad, no para la empresa, para la sociedad, no tienen que estar atados necesariamente a un proyecto concreto. Entonces, hay que esperar lo que sea suficiente para poder revertir la situación y si efectivamente este proyecto genera valor para la sociedad, sacarlo adelante. ¿Qué opinión tiene sobre la famosa megacomisión que se ha formado en el Congreso para investigar al gobierno del que usted fue parte? ¿Qué opina de ella? Mira, de nuevo, es un mensaje político. Hay que investigar, hay instancias, el Congreso está hecho para fiscalizar, investigar, además de proponer leyes. A mí lo que me preocupa de esta megacomisión, más allá del mensaje político, es que hay instrumentos que son útiles para la ejecución del gasto público, para hacer infraestructura como asociaciones público-privadas, por ejemplo. Y estaría muy mal si es que se encuentra, en el hipotético caso que se encuentre, algún hecho delictivo, decir que el mecanismo es el responsable del hecho delictivo. No, son las personas, y las personas tienen que ser castigadas. Pero, decir que las APP son malas porque se encontró un hecho delictivo, un acto de corrupción, sería un gravísimo error. Las APP han demostrado eficiencia para generar infraestructura con participación del sector privado, y tienen que aprovecharse al máximo posible. Otro conflicto político que ha enrarecido un poco la atmósfera ha sido el tema de un polémico asesor presidencial, el señor Luis Fabre, que era asesor de campaña y luego ha terminado siendo asesor del presidente de la República. Quería hacerle una consulta puntual en lo que se refiere a lo que este señor gana. Es decir, algunas versiones hablan de 30.000 dólares mensuales. El primer ministro nos ha dicho que ese dinero se lo paga el partido, gana Perú y no el Estado. Vayamos al punto del sueldo que debe o no recibir un asesor presidencial. ¿Es lícito, es legal que un extranjero venga al Perú y cobre 30.000 dólares de los dineros del Estado para asesorar al presidente de la República? A ver, de lo que yo tengo entendido por lo que ha salido en prensa, y tú lo has dicho, el sueldo lo paga gana Perú, entonces no son dinero del Estado. Pero habría que averiguar de dónde vienen esos recursos para pagarle al asesor. El hecho de que sea extranjero no creo que sea un punto a favor o en contra, ¿no? Es irrelevante. Yo creo que es irrelevante. No tiene, digamos, una repercusión geopolítica tratándose de un país que tiene inversiones en el Perú, que es un país limítrofe, eso no importa. Eso implicaría que existen lobbies de Brasil a través de este señor, pero los lobbies no conocen de nacionalidades, ¿no? Podría ser polaco y también tener lobbies con, no sé, rusos, yo qué sé, ¿no? Entonces el tema de nacionalidad en sí mismo no es un issue. Pero si es una persona importante, que tiene impacto sobre políticas públicas, yo creo que debería estar en la planilla del Estado. Y el sueldo lo deberíamos conocer todos los peruanos. Bien, tenemos que hacer una pausa, señor Carranza, pero vamos a seguir conversando con usted, luego los comerciales. Entonces vayan, esto es Abre los Ojos.